Mi gigante, pobre mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante. En el interior de su mañana, donde nunca lo sudente, a ver de para su lampada. Saben uno así de bestia, un enlace a alguien especial, que es el fiel más especial. En el interior de su mañana, donde se puede disfrutar, del agua del manujer, y de la zona de batería. En el interior de un caché con el sabor, a ver de arrepiado el santo, donde guarde el perfecto. Hay un estanque de ventaja, nada más la luz y la fuerza, de mi cámara secreta. En el interior de su mañana, donde se puede disfrutar, del agua del manujer, y de la zona de batería. En el interior de su mañana, donde se puede disfrutar, del agua del manujer, y de la zona de batería. En el interior de su mañana, donde se puede disfrutar, del agua del manujer, y de la zona de batería. Ha estado incumplido con la iglesia y adorando a Dios. Cierto. 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 Salve los cielos, Señor Salve los cielos, Señor Vengo al al counto, Vengo al al counto por siempre, por siempre Vengo al al counto, por siempre, por siempre Dime que se pudo hacer la muerte y hacer el enemigo con poder Dime quien ha creado en los cielos, que ha dado sus besos y colores Dime quien se ha robado en la piel, que ha dado el sabor Dime que se ha dado la vida Dime quien ha creado en los cielos, que ha dado su bebé Dime quien es, que ha dado la vida Dime quien ha creado en los cielos, que ha dado su bebé Dime quien se pudo hacer la muerte y hacer el amor Venga con la vida, venga con la paz y ac begitu Mi nombre está a luz y la luz y la luz de tu corazón Venga con tu mano, pinta, minosis, como te quedo Dime que es una botarilla, déjate en la ocularia De no te humo, no te humo, no te humo Dime que es una botarilla, déjate en la ocularia De no te humo, no te humo Dime, 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 D No estar contigo, estar yo a tu lado y tú conmigo Y si no estás aquí, no sé lo que será Quiero llegar a todos los niños Y si no estás aquí, no sé lo que será nada para hacer y para invertir La vida se llenaba por no tenerte aquí Oh, no tenerte Pero en el sentimiento del corazón y el alma, por no tenerte Oh, no tenerte Pero en el sentimiento del corazón y el alma, por no tenerte Y lo recuerdo, se me abuelvan en la mente como a trote de caballo Y yo me ante el comienzo, no sé lo que será nada para hacer Por no tenerte Y lo recuerdo, se me abuelvan en la mente como a trote de caballo Y yo me ante el comienzo, no sé lo que será nada para hacer Oh, no tenerte Oh, no tenerte Pero en el sentimiento del corazón y el alma, por no tenerte Oh, no tenerte Pero en el sentimiento del corazón y el alma, por no tenerte Y yo me ante el favor, que será nada para hacer Y yo me acompaño, yo me conto, volveré a vivir Y yo me abuelvan en la mente como a trote de caballo Listo, solo duele disto, solo duele disto, pormeno de Dios. Santo, solo duele disto, solo duele disto, pormeno de Dios. Listo, sólo tú eres listo, sólo tú eres listo, con el nombre de Dios Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo es el que lo quiero, Santo es la tierra Santo, 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 santo. ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, 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 santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, 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 santo! mano al que tienes a tu lado. O échale la mano por encima al hermano que tienes o hermana que tienes a tu lado. O a la que Dios te ponga en el corazón. No te dé vergüenza, es tu hermano, es tu hermana. Y empieza a orar por tu hermano. Empieza a orar por tu hermano en la fe. ¿Quién sabe cuál necesita una palabra de un hermano, un abrazo, una oración en esta tarde? ¡Aleluya! Que se oiga en esta tarde la oración y la alabanza. Gloria a tu nombre, Padre, bendita, llena, quebranta cada casa, cada hogar, Padre. Ahora las bendiciones del cielo, tu palabra, Padre, tu presencia. Oh, gloria a tu nombre, Maestro, gloria a tu nombre. Ahora, pide tu santo. Aviva el fuego, Jehová, gloria a tu nombre. Bendite, 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 bendite. Santo, santo. Padre, tú conoces cada petición, tú conoces el alma, el corazón. Ven a tu victoria. Tú conoces cada casa, cada hogar, Padre. Señor, me juro que sigas abriendo camino, Señor, para gloria y perfección de tu iglesia, Padre. Sí, perdite, sí, perdite. Y sigue olvidiendo. Eh, oh, Irgary loあの works. Sigue restaurante, road as alabanza. Tanto, subtra, 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 subtra. Sube, ¿sube, tú conoces si Bardız? ¿Sabe? Interes mugLER, sube, sube, sube. Sube, sube, sube. ¡Sube, sube, súbe, sube! Gloria a la gloria a tu nombre. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Tanta la santa! ¡Gloria! En Sagrado en Monta Ángelio. ¿Sí? ¡Es allí, presente! Lo hablar de un becán. Una iglesia que ora unida, no hay quien la derrote. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Vive Dios! ¡Vive tu nombre, Padre, que adora mi alma! ¡Tú eres la gloria de santos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Más blanco! ¡Vive tu nombre, Padre! ¡Aleluya! 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 Imaginando que tú me dieras todas las cosas que te pidieras, que te pidieras. Te pedía que me dieras para mí una primavera y una noche cargada de estrellas. Y el privilegio de ese Dios, quien más te quiera, Rey mío y Dios mío, si quisieras. Si había una enramada en mi avena, con palabras de aromática, se sentía. Rey mío y Dios mío, si quisieras. ¡Gracias! ¡Feliz! 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 Imagina de los señores que nos encontramos en el centro de nuestro pueblo, el centro de los flores, el centro de los padres, la iglesia, el centro de los padres, No me importa llorar, no me importa sufrir Ni tampoco me importa lo que hablen de mí Yo solo creo en un futuro que se mide junto a ti Aunque por eso, Dios mío, tenga que sentir Y en mi marca la cara yo te puedo ver Cuántas cosas, Dios mío, te preguntaré Te siempre has terminado para escucharte Y tú no has terminado para escucharte Ya me lo compré No hay salvación Y que cada trío te agua viva es vivir Siente Dios, que sea una prueba viva, de que soy industria y nadie lo confía encima. Dame otra vez, la salvación, y que con el río de agua viva es mi Señor. Que sea una prueba viva, y que con el río de agua viva, y que con el río de agua viva. Que sea una prueba viva, y que con el río de agua viva, y que con el río de agua viva. Yo sé pensar y de ti quiero creer, yo salé pa' el Señor Para reír, para montar, para sentir, en el casal Para reír, para montar, para sentir, en el casal Puede ser que me sustentra el que me entra en la puerta Si me lujes con tu divina luz Puede ser que me sustentra el que me entra en la puerta Si me lujes con tu divina luz Yo sé que necesito, me haces fuerte amigo mío Que vivir sin ti es mi sentencia, mi castigo Que si tú no estás en mi vida, todo anda mal Yo sé que necesito, me haces fuerte amigo mío Que vivir sin ti es mi sentencia, mi castigo Que si tú no estás en mi vida, todo anda mal Pero sé que tú, Señor Jesús, tú me vas a dar la solución Y el problema que viene hacia mí Como amor de todo me dirás Yo sé que confío, confío, yo en ti No confío en ti, confío, confío, yo en ti No confío, yo en ti No confío, yo en ti No confío, yo en ti Sentimiento de amor que te refamba Sentimiento de amor que me lleva a ti a veces Me hace piensar que la vida sin él, no se puede llevar Aquí la Biblia me enseña como un carabal Aquí la cura de hermanos que quito a despedar Los hermanos se preparan para la batalla final Aquí la cura de hermanos que quito a despedar El diviento de amor que me lleva a caer Que me ha de pensar que la vida es inmenso que no puede quedar El diviento de amor que me lleva a caer Que me ha de pensar que la vida es inmenso que no puede quedar Para tu sangre, Señor, maligno de pecado Para tu sangre, Señor, maligno de pecado Porque tu alma es como un río que volviva Para la alma se sienta, para la alma se adentra Porque tu alma es como un río que volviva Para la alma se adentra, para la alma se adentra Toda la alma se adentra, para la alma se adentra Toda la alma se adentra, para la alma se adentra Porque tu alma es como un río que volviva La tuya se adentra, para la alma se adentra La tuya se adentra, para la alma se adentra La tuya se adentra, para la alma se adentra Que me ha de pensar, enorme y Rossi ¡Suscríbete al canal!